Cinemex buscará entrar a Estados Unidos vía adquisiciones y aperturas, tratando de atraer sectores socioeconómicos altos. Para ellos abrirá cinco complejos hacia 2016 de la categoría platino. También contempla la posibilidad de adquirir cadenas locales. De acuerdo con Canacine, en Estados Unidos las ventas de boletos en 2013 generaron ingresos por 9,877 millones de dólares. Para hablar sobre este tema, agradezco la presencia de Jaime Rionda, director de operaciones y desarrollo inmobiliario de Cinemex. ¿Cómo te va, Jaime? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la invitación. ¿Cómo deciden ustedes ir a Estados Unidos? ¿En qué momento estratégico de la compañía? Pues, después de un crecimiento sostenido de cerca del 12% anualizado a partir del 2009, sentimos que el siguiente paso lógico era o bajar al sur de México, a las fronteras Guatemala, El Salvador, Centroamérica, o tratar de atacar un mercado, como sabes, uno de los mercados más potentes del mundo, que es el mercado americano, y se nos dio la oportunidad, un poquito buscando y un poquito de suerte de encontrar el lugar perfecto para poder poner el primer pie en Estados Unidos. ¿Dónde será? En Miami. En Miami. ¿Qué cualidades tendrá el complejo que abrirán ahí? ¿Cuántas salas? Pues, además de tiempo, quisimos poner nuestro primer pie en un complejo, o sea, en un centro comercial, que tuviera mucho impacto, que fuera muy poderoso, y justo encontramos, está en el centro financiero, en Downtown Miami, y es un complejo que va a tener dos anclas, va a tener cerca de 100 mil metros cuadrados de rentables. Ah, es una construcción nueva. Totalmente nueva. Los precios del cine en los últimos años se han mantenido muy parejos, de hecho han decrecido. La competencia, bueno, sí que nosotros y ellos hemos obligado a que el precio sea más barato. Es el entretenimiento más barato. Si no tuviéramos tanta competencia, probablemente podríamos estar cobrando unos boletos más caros. ¿Cuántas personas acuden a Cinemex al año? ¿Cómo se mide esto? Pues, este año estamos estimando cerca de 90 millones de asistentes. Tenemos 271 complejos, que son 2.364 pantallas. ¿2.364 pantallas? ¿En México seguirá el crecimiento? Sí, yo creo que por los próximos años vamos a ver un crecimiento sostenido, llamémosle 2014, 2015, 2016, por ahí se debe de empezar a apretar un poco más el mercado, y por eso empezamos a sentir, oye, ¿sabes qué? El paso lógico es empezar a buscar otras fronteras. Hoy somos la sexta cadena a nivel mundial y queremos estar dentro de las primeras tres cadenas en los próximos 10 años. ¿El crecimiento en México hacia dónde podría ocurrir? ¿Qué zona del país es más atractivo? El DF siempre es un monstruo que parece que no acaba de seguir creciendo. El DF, las principales ciudades, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla, Querétaro, ahorita tiene un crecimiento bastante importante en la parte de desarrollo inmobiliario, y pues nosotros vamos de la mano con todos esos desarrolladores. Estamos a punto de lanzar nuestro nuevo producto que se llama Payback, con American Express. De hecho lo lanzamos hoy por la tarde, y es un producto donde a nuestros invitados especiales, que es nuestro programa de lealtad, les vamos a dar un valor adicional, que es un producto con muchas empresas, donde vas a poder estar intercambiando puntos entre todas las empresas. Fenomenal. Bueno, pues mucho éxito con esto, y éxito también con la instrumentación de la estrategia en los Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Gracias.